Fue una sensación agradable, la fuerza que tiene el motor se nota, veníamos de Tacabuano al paraíso, la verdad es que en cualquier subida, en tercera, era lo mínimo que podíamos subir, ahora aceleramos en quinta, ¿A cuánto? Seguía acelerando. ¿A cuánto llegamos a mí en quinta? Llegamos a 160 y tuvimos que sacarle la... Eso en plano, pero en la subida, ¿te acuerdas ahí? No, en subida llegamos a 140, llegamos a 140, y en quinta. Cambió, cambió harto la camioneta, yo en la subida, de repente tenía que cambiar el cambio y empezaba la rueda de que se quedaba parado, no quería reaccionar, y ahora no, ahora van a caer, veníamos a meter la subida para todos. Genial, nada que decir, el motor anda y peque, las revoluciones, tiras, no, genial. ¿Le gustó el sistema chiquito? Es recomendable.